Bueno, continuamos conversando con Hugo Cando, quien es presidente del bloque transportista del oeste Bueno, Hugo, fíjate Te preguntaba por los pensionados Por las personas de la tercera edad Los adultos mayores, como se llama Que ya estamos entrando en esa categoría Tú tienes el pelo blanco ya Y los estudiantes Ahora bueno, que viene el nuevo año escolar Por supuesto, el pasaje estudiantil fue una conquista Del estudiantado venezolano Y también pues El pasaje para los pensionados y jubilados También era una conquista Al menos el medio pasaje estudiantil Y en el caso de los jubilados y pensionados también Muchas unidades se niegan a montar estudiantes Es la misma anarquía que se está creando Las líneas están como desintegrándose Los transportistas están emigrando Muchos transportistas en Caracas por lo menos Muchos transportistas emigran al interior del país Entonces la escasez del transporte aquí afecta bastante Los ingresos nosotros están en el suelo Mínimos definitivamente Hay una ordenanza Creo que es municipal Donde decreta Que a la tercera edad no se le cobre el pasaje Nosotros las respetamos Porque pedimos al gobierno de apoyo en esta situación Entonces nosotros estamos subsidiando A 3.2 millones De personas en la tercera edad Nosotros no percibimos nada por ese concepto Con respecto al estudiantil Lo hacemos con mucho cariño Vamos todos para allá Y todos tenemos familia Todos tenemos familia Y yo llamo y exhorto a los compañeros Que bueno nosotros no vamos a respaldar Nunca un maltrato a la tercera edad Ni nada O sea Vean que son sus padres Son sus abuelos Y a nadie le gustaría que le maltrataran A su padre o a su abuelo Pues tienen que ponerse en eso Y yo llamo a los compañeros transportistas A esa reflexión Pues lo que tenemos que buscar Que el Estado nos apoye En esta situación que estamos viviendo De crisis en el país Nos apoye a que sea más factible El prestar servicios No tanto a pérdia Con respecto a los estudiantes Ahí voy a Ahí no voy a apoyar mucho a Pedro Porque es que Yo pienso que El ex ministro Ricardo Molina Le hizo mucho daño A este Al sector de estudiantes Una conquista como tú dices Vino el ex ministro Ricardo Molina Que yo creo que pasó con más pena Que gloria por el ministerio Eliminó el subsidio estudiantil Que fue una Una lucha a los estudiantes Claro Hace años Hace años Pero además fíjate lo siguiente Jorge Rodríguez Actual Ministro de Comunicación y Información Vicepresidente de la Comunicación Él fue Director de la oficina Del pasaje estudiantil Durante el gobierno Caldera Ministro de Transporte y Comunicaciones Claro Entonces Bueno Y esa era una de las conquistas Llegó allí precisamente por eso Claro Eso lo llevó a él también ahí Bueno Entonces Resulta que Ricardo Molina Yo tengo buena memoria Sí Bueno Tuviste en esas luchas también También por supuesto Entonces Fíjate que Ricardo Molina vino Y eliminó el pasaje estudiantil Ofreciéndonos Eso fue en noviembre del 2016 Tomó la decisión Sin consultarnos a nosotros Ni a los estudiantes A ningún sector Él como autoridad Este Eliminó el pasaje estudiantil Ofreciendo que para enero del 2017 Había un nuevo programa muy moderno Que eso daba pena A las discusiones en la mesa Porque cada grupo De ellos mismos del gobierno Tenía una empresa Que iba a surtir la tarjeta Al final Nosotros estábamos Como viendo Los Toros de la Barrera Que ellos decidieran A quién iban a poner Porque se escapaba de nuestras manos Al final No llegaron a nada Dejaron al estudiante Sin el subsidio A nosotros Sin pagarnos el subsidio Que cobrábamos El ticket El boleto Había unas cosas Que nosotros nos ayudaban Crearon una nómina de transición Que esa nómina se quedó En el tiempo Ya no la han pagado más Tienen más de 6 meses Que no la cancelan Y lo que cancelan Es muy ínfimo Entonces nosotros también Estamos subsidiando A los estudiantes Que pasan de Por lo que dice el ministerio De 9 a 11 millones de estudiantes Entonces nuestros ingresos Cada vez son menos Entonces como para poner A pelear al sector del transporte Con los estudiantes Y con la tercera edad Cuando el gobierno Que es el que está creando Esta situación Esta crisis Es que nos tiene que apoyar Y ahí es donde yo llamo A los usuarios A la tercera edad Y a los estudiantes Si ustedes les den un subsidio Por ejemplo ¿Cuántas personas montan Una camioneta De pasajeros? ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuántas personas a tercera edad por promedio? Bueno, te voy a hablar que En las rutas urbanas Que es lo que yo manejo más Nosotros montamos Alrededor de 600 700 personas diarias ¿Verdad? Cada línea Sí, cada organización Depende de la ruta Si es corta Eso trabaja Que no pagan Que no paran Tú sabes que Digo que no pagan Me refiero Sí, no, no Los que no pagan 700 personas Eso es el promedio Que nosotros podemos montar Entre 500 y 700 personas Depende del tamaño De la unidad Depende de la ruta A lo largo De la distancia Bueno Entonces Hay un porcentaje Un 30% estudiante Un 20% de la tercera edad Y ahorita está saliendo Mucho más personas A la tercera edad Ya que la diáspora Está afuera Enviando plata Y lo que están quedando Aquí son las personas En la tercera edad Y que son los que más Están saliendo A comprar A hacer cola Porque a lo mejor No hacían cola Entonces eso se Se viene a cargar a nosotros Que ahora estamos cargando Más personas sin cobrar Entonces ahí viene esa pelea Pero si hubiesen Esta medida compensatoria Nosotros llamamos A los estudiantes Llamamos a la tercera edad Que también Defiendan su parte Y así nos apoyan a nosotros El gobierno tiene que Retomar otra vez El pasaje estudiantil Nos tiene que pagar El pasaje estudiantil No puede ser que nosotros Estemos cargando A todos los estudiantes gratis O que el estudiante De muy buena conciencia Nos dé lo que nos pueda dar Y lo recibimos Pero eso se crea Una discordia Entre el transportista Porque no todo el mundo Quiere recibir lo mismo Claro Entonces resulta que Si en mi camioneta De 30 puestos Se me montan 20 estudiantes Y yo estoy perdiendo Entonces ahí es donde Viene ese problema Cuando había el ticket No había problema Porque así se tardaron Un mes, dos meses Nos pagaban Y nosotros aspiramos Y esperábamos un ticket Un cobro Ahorita no estamos esperando Nada de eso Ni la tercera edad Que nunca nos han pagado Ni los estudiantes Y bueno Y el problema del efectivo Que también se vino ahorita ¿Verdad? ¿Cómo hacen? Bueno, eso es un problema Que se escapa nuestro también Porque yo tengo mi dinero En el banco Y voy al banco Y lo que me van a dar Son 20 bolívares O 500 bolívares Yo no sé cuánto Están dando ahorita 20 soberanos Entonces ¿Qué hago yo Con 20 soberanos? Entonces ya es un problema Que es del estado Del Banco Central de Venezuela O de su deván Entonces todos esos problemas Se vienen a achacar Al transportista Y la persona Al que tiene enfrente No es al ministro No es al presidente Del Banco Central Sino es al transportista Y salen pidiendo Con el transportista Entonces nos quieren achacar Esa es culpa a nosotros Que no es culpa nuestra Es culpa del estado Que es el que tiene Todas estas regularizaciones Que es el que eliminó El pasaje estudiantil Y es el que nos puso Un decreto Que no le podemos cobrar La tercera edad Pero en este momento Nosotros necesitamos El apoyo del gobierno Y invitamos a esos sectores A que luchen con nosotros A esas reivindicaciones Que le quitaron Y me extraña Como los estudiantes Se dejaron quitar Ese subsidio Esa lucha Y resulta que el problema Lo tenemos Somos los transportistas Que tenemos que cargarlo De gratis Lamentablemente ¿El ministro actual Los ha escuchado? Bueno Te voy a hablar Del ministro Hipólito Obreo Tuvimos un primer encuentro Con él El 4 de julio Nos pareció Bueno Como todo ministro Que llega E instalar mesas Instaló las mesas Que han instalado Todos los ministros Que vinieron antes que él Nosotros criticamos Que esa mesa No tiene resultado Porque si tuviera resultado Estamos hablando Que tenemos el 90% De una disparada El pidió una oportunidad Se le ha dado la oportunidad Viene a hacer sus estudios Porque tú estás mafias Que estás denunciando Pedro Bueno Él sabe que existen Pero yo no voy a hablar de eso Ellos saben quienes son Porque en esas mafias No estamos metidos nosotros Definitivamente Eso es un poder Entre ellos Los sindicatos Afectos al Estado Esa lucha Que está diciendo Pedro Son sindicatos Afectos al Estado Que quieren estar Al gobierno Pro gobierno Pues que quieren estar Al ministro Al vicepresidente Y es una puja de ellos Nosotros estamos Conmoviendo los toros De la barrera Nosotros te digo Los bloques de Caracas La federación El comandante gremial Entonces El ministro Hipólito Nos planteó Una serie de cosas Que él quiere organizar Pues él viene del IAF Él fue presidente Del tren de los Valles del Tuy De esa empresa Y no queda más a nosotros Que darle la oportunidad De que él haga sus cosas Pero lo que queremos Es resultados Porque hasta cuando Mesa sin resultados Hasta cuando Estudios y censos Porque eso fue otro problema Que a nosotros Nos hicieron un gran censo Ricardo Molina En el 2016 La gente dormía Hasta afuera del ministerio Porque hasta el 31 de diciembre El 2016 Era el censo Que no se censara No iba a recibir los beneficios Resulta que cuando Llega Hipólito Dice que va a ser Un nuevo censo Porque ese censo Parece que no está La data que dejó Ricardo Molina Que se hizo No sabemos Entonces nos censamos A empezar de nuevo Como si fuera un nuevo gobierno A empezar de nuevo Y no puede ser Cuando hay un cambio de ministro Parece que hay un cambio de gobierno Porque cada quien Quita los que tenía El ministro anterior Para poner su gente de confianza Vamos a decir Su gente de confianza Para no decir Que es su familia Entonces eso Retrasa todo Entonces al final Nosotros recibimos Los insumos a tiempo El usuario tiene Más unidades paradas Y va a andar más en camiones O a pie Que es lo que está pasando ahorita El problema de este sector Es que no ha tenido La atención debida Las políticas De verdad han sido No han sido tan serias Y tan consecuentes Y por eso que estamos En la situación que estamos Y lamentablemente El gobierno no tiene El plan B Mira Hugo Si un propietario De una perrera Le despide Para incorporarse A la línea ¿Usted lo acepta? No, no Nosotros Tienen que ser actobuses Somos líneas organizadas Nosotros no apoyamos A ese sector Pues Ese sector Lo representa Félix Jaramillo Que él dice Que lo representa Esos son Los que manejan Las perreras Son personas Que ven una oportunidad Que no hay transporte Y pasan por una parada Y tiene su camión Que no está haciendo viaje Y monta a las personas Y las cobran Eso es una irresponsabilidad Definitivamente No tienen las medidas Mínimas De seguridad Nosotros nos exigen Hasta seguro de pasajeros Para andar Para rodar Todos los permisos Que nos exigen Y a ellos No les exigen nada de eso Nosotros estamos en contra de eso Nosotros queremos Que vuelva la normalidad Que los usuarios anden en su transporte Con mucha deficiencia que teníamos Pero tenemos más de 50 años sirviéndole Y ellos saben que Es con nosotros que cuentan Somos los que estamos a las 3 de la mañana En el barrio Porque el metro y el metrobús Suben cerro El cerro lo suben los YIS Los que tienen más de 40 o 50 años Pretendo el servicio El metro habla a las 5 de la mañana Yo ando desde las 3 de la mañana Entonces muchas veces Han querido poner a este sector A pelear con los usuarios Y eso no lo van a lograr nunca Porque inclusive Nosotros hemos cobrado tarifas Fuera de la Gaceta Y los usuarios lo han entendido Y no las han pagado Porque el gobierno muchas veces No acepta la realidad Y el usuario entiende que es así Y por eso nos ha apoyado En esta lucha Te agradezco mucho que hayas venido Gracias, Emilio Gracias a ti Gracias por habernos acompañado Bueno Ustedes queridos amigos Los invitamos para que sigan En sintonía de Brújula Internacional Gracias Gracias